¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lo aprendes es muy fácil Porque tu castellano es normal Pero las películas hablan muy raro No he leído Muy raro exagerando No sé Pero vamos que si son españolas Pues hablan español No sé O sea si tengo cole A las 2 estoy comiendo Pero si no Pues igual como a las 4 de la tarde ¿Qué tipo de café te gusta? Bueno no lo sé La verdad El que compro Es que no sé Tofenatlate creo Que sí sí No no yo de eso no entiendo Es uno que compro yo que se hace En plan En la esta Joder en la cafetera Eso Que tú le metes un disquito y sale un café ¿Italian? No 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 que no es ninguno de esos Ni americano Ni nada O sea es que no entiendo O sea es que no entiendo Si yo te estoy pidiendo el español Por menos un español No es latino O sea no es que odie el latino Pero es que odiaba que me saliese En las películas del latino Si yo le estaba buscando el español Buenas buenas TikTok me voy a ver Hola que tal Muy bien y tú Reciento Cataluña ¿Te lo sabes? No No es hablar ni catalán Ni valenciano Ni gallego Ni nada Yo soy así Español Que he entendido Mostrar calcetitas I love that you're truthful Thanks ¿Qué hora tienes? Yo ahora estoy preparando mi desayuno Aquí es de Pero no es pereza levantarse a las 6 de la mañana Pero es que porque os levantáis tan pronto O sea yo solo me levanto a las 6 de la mañana Cuando Cuando Joder Cuando Tengo que repasar para un examen que tengo ese día ¿Hoy te tocó colegio? Sí pero no he ido Porque estoy con COVID Dear ¿Qué hora te explica? ¿Te gusta asiáticos? No sé Nunca he visto uno Creo que No voy a mostrar ¿Te gusta japonés o coreano? ¿Tiene hambre? No Estoy bien Estoy en indonesia Hola Aquí en Perú Tienes que ir temprano a la panadería Y se te acaba el pan Eh ¿A qué hora abren? Porque Porque que fuerte O sea aquí las cosas abren Como a las 9 de la mañana Pero en tu descripción dice que siempre tienes hambre Ah En la de otra cuenta Ya Oye ¿Qué te pareces? Aquí a las 20 a.m A las 10 a.m Ah ¿Entonces? Ah Pues Os había confundido Aquí 10 y media a.m Está abierta la panadería con pan caliente Pero por favor ¿Qué horas son esas? O sea A las 6 y media de la mañana Yo un día normal Es que ni paré el alcohol Me he levantado O sea vamos ¿Qué horas son esas? Están locos También te digo igual que En un montón de sitios Ya Coméis a las 12 A las 12 Yo a las 12 Igual estoy desayunando Y o sea yo como como ¿A dónde vamos este verano? Pues no tengo ni idea Claro es que ahora mis amigas Tienen examen De biología Podría ir a clase Y hacerlo con ellas Podría Pero es que no O sea prefiero hacerlo Ya la semana que viene El examen Es que no sé Esta semana no iré A la colegión Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Por qué faltaste? Jaja Porque tengo COVID Estoy confinada Por eso Porque estoy con COVID Estoy bien Gracias Chao 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 Hay